¡Vamos a ver la noche! ¡Vamos a ver qué pasa en la terapia! Ya estamos aquí en la sala donde vamos a proceder hacia el biomagnetismo. Maritza, ¿cuál es la ventaja que tiene respecto a otras medicinas alternativas al biomagnetismo o de qué se trata concretamente? Bueno, yo me diría una ventaja sobre otras. Todas las medicinas alternativas son medicinas energéticas y todas ayudan a partir de la energía del cuerpo, a restablecer la energía en el cuerpo humano. Bueno, partió de una filosofía del doctor Berinmeyer que decía que los organismos se alteran. Entonces él partió de la premisa de que somos agua, ¿cierto? Y el agua tiene un pH neutro. En un pH neutro no vive ningún microorganismo. Es un pH perfecto. Pero no tenemos siempre el pH neutro. No, por supuesto. Se nos altera cuando nos bajan las defensas. Ah, con una pena de amor. Y las defensas nos bajan cuando nos estresamos. Cuando está esta diarrea, está ahí a los conductores. Exactamente. Claro. Ahí hay que poner imanes. Sí. Ella me dijo que tenía que estar tal como llegué. ¿Por qué el zapato puesto? Eso me llamó la atención. Porque se hace un rastreo. ¿Ya? Son aproximadamente 200, 250 pares los que el doctor Goiz descubre. Entonces se hace un rastreo con los pies. ¿Por qué con los pies? Porque el cuerpo da una respuesta inteligente. Se van nombrando los pares y cuando hay un desequilibrio en tu pH, tu pie derecho da una respuesta inteligente y se recoge. Qué susto. Me puse nerviosa. Ya, dale nomás, Maritza. Pileal, parietal, hipófisis. Aquí encontramos un par. Y se acorta el pie. Qué susto. Te apuesto que es en el raguata. Sí, en el colon. ¿El colon? ¿En el colon? Qué genio. ¿De neurótica qué suena? Al poner este irmán, las cargas se juntan y cuando se juntan se neutralizan. Entonces, el microorganismo que está actuando aquí ya no va a tener ambiente. ¿Entiendes? Perfecto. El pH neutro ya no va a seguir viviendo. Yo voy a salir mejoradito de acá. Estoy quedando un poquito con el nervio tomado, debo decir. Vamos a seguir con tu rastreo. ¿Dónde repercuten las penas de amor, por ejemplo? Quiero saber. ¿En la guata? ¿Aquí? ¿Dónde? Va a depender de cada persona. Ah, ya. ¿Uno siente algo, no? Sí, se sienten vibraciones. Hay personas que sienten la temperatura diferente, que sienten más calor, más frío. Sí, siento como una corriente en las piernas, sobre todo en la zona lumbar que es donde me dolía. Sí. Como que se me distensionó. Como un calor, eso sí. Sí, puede ser. Puede ser, ¿o no? No sé. Sí, no. Sí. Sí. Sí, no. Sí. ¿Y en la cabeza? Sí. 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 Este tiene que ver con el par psicomocional, que tiene que ver con el carácter. Este es de propietudio. Este es de propietudio. La terapia de biomagnetismo busca recomponer la energía del cuerpo mediante la imposición de manos para que ellos equilibren el pH y evitar que se desarrollen enfermedades. No, la terapia de biomagnete tiene que ver con la experiencia del cuerpo mediante la No, la terapia. No, la terapia. No, la terapia. Sí. No, la terapia. No, la terapia.